El pasado 29 de febrero, con presencia del alcalde municipal, se realizó el cierre de periodo de sesiones ordinarias del mes de febrero. La invitación para las direcciones y secretarías para conocer de primera mano cómo finalizó el empalme con la anterior administración fue la actividad principal en este periodo. Dando como resultado la invitación a cada una de las secretarías, a cada una de las directorías, para verificar en el estado que recibieron las mismas y mirar las estrategias y acciones a tener en cuenta para que nuestro municipio tenga un buen rumbo, porque no en el periodo 2024 y hasta el periodo 2027 le auguramos a la comunidad urradeña que deben de ser cuatro años donde se vea el desarrollo y el futuro de la misma. También se profirió por parte de nuestro consejo municipal la iniciativa de nosotros un acuerdo donde se aprobaron unos beneficios tributarios para la población y queremos seguir trabajando de la mano desde cada una de nuestras actividades que tenemos cada una por ley, pero trabajar muy de la mano del consejo municipal para beneficio de nuestra comunidad. Durante el cierre también se llevó a cabo la posición del personero municipal, el abogado Miguel Ángel Cordero, quien se venía desempeñando como personero desde el año 2023, fue elegido para el cuaternio 2024-2027. Hoy damos posesión a Miguel Ángel, nuestro personero, ya viene trabajando y va a seguir trabajando los próximos cuatro años y como le dije ahora a él, él es los ojos y los oídos de los que no tienen voz. Decirle a nuestra comunidad que esa persona que está ahí como personero municipal es garante de sus derechos, cualquier situación de atropello en sus derechos se pueden realizar las denuncias frente a esta persona, es un funcionario joven. Bueno, va a ser un trabajo bastante arduo, para nadie es un secreto pues que los inconvenientes o los problemas que estamos afrontando en este momento son bastante complejos, principalmente pues en orden público pero también en materia pues de gestión administrativa como consecuencia del cambio de administración. Le reiteraba al Consejo Municipal la idea de estos cuatro años es fortalecer los ejes fundamentales sobre los cuales trabaja la personería, la atención pues al usuario, en la protección pues de los derechos fundamentales, me gustaría que se le dé cabalidad al cumplimiento de la función de formulación de políticas públicas en pro de la comunidad y también en nuestro tercer eje que es la vigilancia a la gestión administrativa. Termina así este periodo de sesiones, el próximo periodo ordinario será en el mes de mayo cuando inicie la discusión del plan de desarrollo municipal.